F1 Champs viaja a Shakir. El circuito internacional de Bahrein es un magnífico complejo construido expresamente para albergar la F1 al Oriente Medio. Una de las preocupaciones aquí, para los pilotos y sobre todo para los ingenieros, aparte del calor, es la posibilidad de que la arena llegue hasta el circuito y pueda introducirse dentro de los monoplazas, perjudicando muy seriamente sus prestaciones y su fiabilidad. El año pasado aquí en Shakir, la victoria fue para Oscar, seguido de Alonso 93 y de Roge Martínez. Este año la primera línea de parrilla está copada por los Toyota de Fer Betis y Roge Martínez, seguidos de Oscar y de Paul Morrison. La tercera línea es de Alonso 93 y Mario Martínez, seguidos de Francesc F1 y David Ibi. Y empezaban a rugir los motores. Fer Betis saliendo como un tiro desde la primera posición. Roge Martínez no salió bien y quiso recuperarlo en la primera curva, volándose completamente. ¡Míralo! Ahí viene, pasturando por la hierba. Paul Morrison conseguía ponerse en cabeza antes de llegar a la tercera curva. ¡Fantástico comienzo! Veamos repetida la acción de Roge Martínez. Al verse superado por Oscar y Paul, tuvo que forjar mucho su frenada. Tanto que se quedó sin pista y tuvo que soltar el pie para no chocar con ningún otro monoplaza. Dicen que fuera de las pistas está un poco loco, pero con esta reincorporación demuestra que a veces lo está dentro de ellas. ¡Vámonos con Paul Morrison! Una salida muy buena que le permite adelantar al Toyota. La frenada casi se cara al otro Toyota por dos veces consecutivas, colocándose libre de carrera. Y la salida desde la tribuna de final de recta. Vemos perfectamente cómo llegaban dándolo todo a la primera frenada. ¡Impresionante! Salida desde la cámara de Alonso 93. No llega a alcanzar a Roge por los pelos, pero tiene una visión muy clara de los incidentes que sucedieron en la primera curva. Luego acelerando al máximo, intentando coger los rebufos de todos sus rivales, metiéndose entre medio de ellos. Y en la frenada, no consigue nada más que quedarse en la misma posición. Aquí tenemos a David Ibiz con problemas en las enlazadas, perdiendo hasta cuatro posiciones. Y Roge Martínez se ve sorprendido por un fantástico adelantamiento de Alonso 93 por el interior. Justo en ese mismo instante, por detrás, Ismael Gómez jalcaba la misma maniobra sobre Ferbetis, pasando a ser sexto. El debutante lúbrico 92 topa con el Williams de Dani Pantani, haciéndolo trompear y castigándolo a la última posición. Francesc F1 atacando a Ferbetis, pero solo conseguía ser superado por Franco, otro rookie en esta carrera. Lubrico 92 apurando frenada, pero el piano no le permite pasar al superauguri de Spilt. Segundo intento al adelantamiento del francés F1, esta vez a Franco. Y segunda pérdida de posición, favoritando al Renault de Ibiz. Y siguiéndole la mala suerte, su compañero de escudería, Tony G., conseguía adelantarlo al final de recta. Paul Morrison es líder tras la primera vuelta. Oscar y Mario Martínez deciden. Cuarto es Alonso 93. El debutante Rojo Martínez, Ismael Gómez, Ferbetis y Franco en zona de puntos. Tras ellos van Nibi, Tony G., Francesc, Maxi, Speed, RSM, Lubri y Dani Pantani. Y continuaba la lucha entre los Williams. Francesc F1 se sacaba de encima limpiamente a Tony G. Oscar Socias, frenando más tarde y traccionando mejor en la salida de la curva, buscando ahora el rebujo de Paul Morrison. Y estiéndose por el exterior y finalmente adelantándolo. Hace que parezca fácil. Vaya piloto, increíble. En fin, Alonso 93 atacando a Mario Martínez en la recta de atrás. Al mismo tiempo presionado por Roge Martínez, que le obliga a olvidarse del hermano mayor. El pequeño muy astuto lo adelanta por el exterior. Pero el asturiano no había dicho su última palabra y consigue devolverle la jugada. Roge Martínez, supuestamente enfadado, le sigue con el cuchillo entre los dientes. Pero Alonso 93 sabe tapar muy bien su posición. Otro intento más del valenciano. Esto parece la historia interminable. Verbetis iba más rápido que Ismael Gómez. El piloto de Toro Rosso parecía tener algún problema mecánico, ya que salía Humu de su monoplaza. Luego en plena recta tuvieron este extraño toque. En la repetición vemos que Ismael se cruza por delante del Toyota y se va directo al muro. Franco al encontrarse Ismael Gómez y Nalorón no puede esquivarlo y se sale de pista perdiendo dos posiciones. Los hombres de cabeza se siguen muy de cerca. Franco y Tony Gómez tienen un toque bastante absurdo, la verdad. El asturiano entre los Toyota. En plena recta intenta otro de sus adelantamientos. Y parece que lo conseguía. Menuda batalla entre estos tres magníficos pilotos. Nunca dan una batalla por perdida. Siempre lo dan todo en cada curva. Su ambición es extraordinaria. Mario Martínez se deja adelantar claramente por su compañero por motivos de estrategia. Otro paso por línea de meta. Paul Morrison quería la primera plaza como fuera. Pero Oscar es mucho Oscar. Verbetis se decidía a entrar a boxeo. Roge Martínez lo hacía una vuelta más tarde. Francés KF1 la misma vuelta que Roge. Turno para Eri. Que lo hacía justo detrás del Williams. Un giro más tarde entraba Alonso 93. Y salía de boxes por delante de Fer Betis.